Que estamos a rular y empezó el verano, fuego. Conmigo, no como amigos, sino con otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa. No te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta zona que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Hoy están yendo con ella, pero después también no te hubiera sido. Si antes te hubieras conocido. Seguramente estaré bailando hasta conmigo. No como amigos, hey. Y hubiera sido. Si antes te hubieras conocido. Seguramente estaré bailando. No como amigos, hey. Y yo te veo y no sé cómo actuar. Bebé, pa' conquistarte que me pasen el manual. Espero lo que sea. Yo no me voy a quitar. Tengo fe que sosadito. Un día me van a mirar. Yo me caso contigo. Mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido. Va a presentarte como mi marido. Yo me caso contigo. Mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido. Va a presentarte como mi marido. No has entendido que no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo dos. Hoy estás andando con ella. Pero de fuerza de no que hubiera sido. No te hubiera conocido. Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos. No, no, no. No te hubiera conocido. Tía, 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 tía. Tía, 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 tía. Tía, 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 tía. Tía, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!